Seguimos llevando la mejor información de la situación que vive acá, varias, una agremación de cerca de 31 pescadores de acá de la vereda del Venado y pues le pedimos antes que todo, unas disculpas por el corte que tuvimos hace rato, por la señal que tenemos, se nos cortó y estamos aquí llevando la denuncia que tienen estos pescadores de esta agremación. Luchito, buenas tardes nuevamente. Sí, buenas tardes otra vez a todos nuestros seguidores. Volvemos otra vez a reanudar nuestra transmisión ya que por el internet está como malito por este lado, se nos cayó. Pero aquí estamos otra vez con los pescadores para que ellos nos sigan contando la historia, cómo fueron estafados por esta señora, ¿no? Y no fueron solo pescadores. Isauro Sánchez es otro de las víctimas de esta señora que es pensionada, pero no es pescador. Les quitó la plata y fuera de eso se los bebió, ¿no? ¿Cómo dice el dicho? Se los goterió. Se los goterió. Se los goterió, como dicen por ahí vulgarmente. Don Isauro Sánchez, estamos acá que es un pensionado. Sí, un pensionado. Y que también le hizo como una jugadita. Una jugadita, me quitó aquí 200, después me quitó 200. Cuéntanos bien nuevamente la historia, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo la conoció? La conocí por la vaina de Wilber, que es el hijo. Él era la abogada de él. Entonces le dije yo, le dijo, mire que estoy con muchos problemas. Mire, me quitó los apeles, me los botó y entonces estoy mal. Estoy pensionado, pero estoy bajito de sueldo y quiero hacerse me arreglar el sueldo. Entonces me dijo, yo tengo una abogada muy buena y me la buscó y sí, aquí vino y la remoja allá de él y allá le di 100. Después le di los otros 100 para los papeles del ministerio. Le dio 300. Le di 200. Y ya sabes, para que me sacara un problema de una cooperativa, le di 250 y resulta que ni nada, ni cooperativa ni nada. Me sacó el papel, le fue Ramiro Gamón y Álvaro Díaz. Ella no le sacó nada. Nada. Me quitó 600. 600 mil pesos y le quitó. ¿Usted intentó hablar con esa señora? Sí, pero como digo, no con lo que estábamos hablando ahorita. Una la llama no contesta o contesta, contesta a toda brava, perdón. Contesta a toda brava, sí, señor. Entonces es grosera con uno. Es grosera con usted. Un llamado para las autoridades para que investigue esta persona y para que no siga ocurriendo esas situaciones, ¿no? Por eso, que estamos mal así con una señora de esas haciéndonos amarrar a uno tan pobre que vive. Tan pobre que vive, sí, señor. Bueno, muchas gracias, señor. Vamos a hablar acá con otro, señor. Los que ellos viven de la pesca. De ellos viven de la pesca, de los que sacan día a día del río. Y pues eso es una gran afectación. Vamos a hablar usted de otros de los afectados. Acá es de la vereda del Venado. ¿Cómo ha estado? Recórdenme su nombre. Mi nombre es Rodrigo Mosquera. Bueno, don Rodrigo, usted también fue estafado. Sí, también nosotros, yo también aporté plata, así como todos los pescadores. Como todos los pescadores. Y la señora, ¿con ustedes cómo era cuando usted le aportaba la plata? Pues él decía que sí, que ella nos sacaba el pleito a ese. Era muy amable. Seis meses y que le diéramos plata para ir a Bogotá, para los gastos y todo. Y que en seis meses más o menos estaba saliendo la plática para nosotros. ¿Y nada que nada? Nada, hasta la fecha nada. Hasta la fecha. Lo que queremos es que nos contesten, saquen la cara o vengan, nos devuelvan la plata. Si no nos hizo nada o si nos va a seguir ayudando, que nos ayuden realmente, que nos ayude, sino que nos devuelvan la plática. Que le devuelva el dinero, señor. Rodrigo, muchas gracias. Le tengo una preguntita al señor de acá, antes de continuar con el otro. Usted me comentó que esa señora es la misma que Lucho Noticias, anteriormente la denunció. ¿Ustedes por qué cayeron en la misma persona? Sí, señor, nosotros cuando, pues no sabíamos que era la misma. Cuando supimos y vimos a Lucho Noticias que la grabó, entonces fue cuando dijimos, uy, mira, ahí está la señora que cayó, la ladrona esa. ¿Sí? Y entonces la llamamos, la llamamos y ya hubo conversaciones y ella supo y se escondió, se voló o no es que hizo la goterera esa. Ya no sabe qué hizo. ¿Desde cuándo no la ven? ¿Desde cuándo no les contesta el celular? Eso hace como... ¿Desde julio o julio? Sí, sí, en julio. ¿Desde julio? En julio no contesta el celular y no contesta y no contesta. Nosotros tenemos ganas de buscarla, pero... Hace dos meses. Pero ¿a dónde, a dónde, a dónde la encontramos? Ya no sabe dónde encontrarla. ¿Cuántos se reunían con ella acá en el barrio...? Acá en la vereda del Venado. Se reunía con nosotros cuando llamaba mi compañero, el presidente de pescadores, cuando necesitaba la plata. Ahí se llamaba y... O sea, el señor Faiber, presidente, nos llamaba a nosotros, que la votora esa necesitaba un millón, un millón doscientos. Y así, pues, ella venía. Eso venía en un carro. Mejor... O sea, se reunían ustedes, recolectaban la platica y llegaba a ella y le entregan... Le entregan la platica y le gastaban la cervecita. O sea, nosotros, sí, nosotros llegamos a la platica y decía, ¡ay, tengo sed! Y nosotros, si ella pequeña, ella era de esas buchonas. ¡Ah, mucho! Y póngale cuidado. Y entonces venía con escorta, venía con un carro blindado y todo. Entonces, pues, nosotros... Una rata que venga en un carro de esos, porque... ¿Sí? Y con escorta y todo. Y le llamaba la atención a las autoridades para que investiguen, ¿no? Pues, sí, yo, pues, le digo a las autoridades a ver si investiguen y que cojan a la vieja para que no tomen más gente. Y que le devuelva el dinero. Y que nos devuelva el dinero, porque el día que la encontremos, yo no sé qué pasa nada, pero tiene que respondernos a nosotros por el dinero. Tiene que respondernos por el dinero. Y que nos llamen. Que si ella está viendo esto, que nos llamen. Porque no le vamos a aguantar más, no le vamos a aguantar más. No le van a aguantar más, que dice la comunidad. Bueno, vamos a finalizar hablando con ese señor, otros de los afectados. Sí, señor, muy buenas tardes, Ana María Ramírez. Es que nosotros estamos muy ofendidos por esa señora. De quien vino y nos hizo la estafa y no le volvimos a ver la cara. Entonces, queremos a las autoridades que nos ayuden en esa cosa, a conseguir esa estafadora. Uno preguntando, pues, la platica entre todos, para reunirse todos junto a ella y se los llevaba. Y apenas le decía a uno que le diera documentos, se enojaba, que se acabe, entonces no volvieron. Entonces, pues, uno le daba a dejar el proceso atrás. El proceso atrás. ¿Usted tuvo alguna conversación con esa señora? No, pues, ella era entre todos, era en pura comunidad. Entre todos, pura comunidad. Un llamado a atención a las autoridades para que hagan algo, ¿no? Que hagan algo, que ella se presente aquí, que saque la cara, para que siga robando por otro lado. Muchas gracias, hombre. Sí, señor. Bueno, Luchito, buenas tardes. Vamos a hablar de finalizar con el presidente. Vamos a terminar con el presidente de la agremiación de pescadores. Para finalizar, llamado a atención a las autoridades. Decirle al señor es que aparezca y hable con ustedes, ¿no? Sí, señor, pues, hacerle un llamado a las autoridades, que por favor nos colabore, pues, ya que fuimos a poner la demanda ya verbalmente, personalmente, y nos la negaron a la fiscalía. Entonces, que por favor nos pongan cuidado a través de este medio y que la doctora, si llega a mirar este mensaje o leerlo, que por favor nos llame, que nos conteste hace dos meses, la estoy llamando yo todos los días y no contesta ni por WhatsApp ni por el telefónico, nada, entonces... Quería hacer una pregunta acá al presidente. Bueno, usted fue a qué fiscalía fue a poner la denuncia y le dijeron que no la podían colocar. La podían recibir. Ahí en la URI, ahí en la URI, en la URI, en la URI, en la Novena. ¿Qué le dijeron ahí? Que tenía que reunir todos los socios, que ellos firmaran y levantar el acta, que íbamos a denunciar a ella. Yo le dije, pero es que ella me robó a mí, yo no, por eso puedo ponerla nomás. Pero dijo la abogada que estaba ahí, que no me pidió hacer pasar acá. Inclusive aquí le tomé foto y la publiqué, la ficha de que me tocó el turno. Bueno, pues ya ese era el llamado que hace atención. Esta comunidad de la vereda del Venado, pues, señor... Quería preguntarle, ella vino acá y decía que ella que era abogada, que era... Ella llegó acá y que abogada y que fiscal, que pues para ella todo le salía más difícil porque tenía contacto, llamaba y revolta, pues nos convenció. Los convenció a ustedes. Y nosotros bien necesitados que estábamos ahí. ¿Caímos? Claro. Inclusive debemos 600 mil pesos que prestamos a una persona para dárselo a ella. Sí, señora, gota a gota, para darle a ella, para cumplirle. Para cumplirle. Para cumplirle, mejor dicho. ¿Cuándo fue la última vez que lo llamó para pedir dinero? Para el día de San Pedro, que necesitaba, porque yo le quedé un saldo de 200 mil pesos y me llamó todo el día, yo no le contesté porque yo ya llegué, el día de San Pedro. Ella ya hizo la noticia que... Yo ya más o menos tenía... Ya tenía más o menos el indicio de... Sí, señor, para San Pedro, para el día de la cabalga, de la... De la ficha que va a demandar. Esa es la ficha en ese momento que estamos viendo. Sí, sí, señora, ya fue donde... Porque él iba a tomar fotos del letero y el policía me dijo, no, es prohibido. Entonces yo le dije, regálame una constancia para mostrarle aquí a mi compañero que yo sí vine a poner la demanda. Y ahí le tomé a la ficha. A la ficha. Pues terrible la situación que viven 31 pescadores de acá a la vereda del Venado a raíz de que fueron estafados por una presunta abogada. Ojalá esta señora aparezca, ¿no? Sí, señor, ojalá las autoridades también investiguen. Y también las autoridades le reciban la denuncia a estos señores. Que no sean negligentes. Pues por favor, colaboremosle a estas personas. Que es triste verlos que sacaron de sus bolsillos, del día a día, de lo que comen para poder pagar a una señora. Esperanzabas que le ayuden con unos recursos que están prósperos para llegarle. Y que ellos vienen del pescadito. Se lo pasan toda la noche pescando, creo. ¿Cómo está la situación del pescado? En este momento no hemos podido pescar. Hace más de un mes que no hemos podido pescar por el río Grande. Por el grande. La represa nos acabó. La represa nos acabó por el invierno, sí, señor. Por el invierno. Y todavía, mire, pues eso es que estamos a ver. Si la señora, a ver si nos devuelve la platica para poder hacer mercado, porque estamos jodidos. ¿Y el confío hace que venga la señora o ya no? Pues nunca se pierde, ¿no? La esperanza nunca se pierde. Eso sí hay que... ¿Ustedes piensan buscar otro abogado para poner un proceso a esta señora? Nosotros ya lo tenemos. Ya tenemos abogado. No, no, pues al menos ya estamos peleando. Pero ya lleva siete, ocho años con el proceso, pues... Pero bueno, al menos está ahí frenteando. Está frenteando la situación. Terrible la situación, Luchito y todos los seguidores. Pues vamos a, creo, a culminar esta información desde acá de la vereda del Venado. Recordándole y haciendo el llamado inmediato a las autoridades para que investigue esta situación. Bueno, si vuelve, ¿usted le vuelve a brindar una guchona o qué? Uy, no señor, no señor. No, 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 esa señora a esta palabra no. ¿Aunque a una gaseosa le dé brindar? No, 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 no. Mejor dicho, si es posible, le damos una paliza para que... Porque, ¿cómo va a ser que va a estafar a todo el mundo? Va a estafar y todo el mundo se va a quedar quieto, ¿no, señor? Eso sí, ella no se pronuncia a llamar aquí al presidente. Entonces nosotros la vamos a buscar y yo no sé cómo es. Pero aquí estamos, nosotros estamos bravos. Estamos bravos. Yo no sé, pero el día que yo la vea, el día que yo la vea, ese día... ¿No sabe cómo accionar? No, no, sí, no sé cómo accionar porque la plata no la cagan los perros. La plata la tenemos que sufrir en el río día y noche, con frío, sueño y todo. Tenemos que nosotros para la vaina y la comidita y ella la va a llevar fácilmente, ¿no, señor? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, yo creo que con esta información vamos a pedir ya a todos nuestros queridos de Lucho Noticias de sanarle una excelente tarde. Y recuerde que desde acá de la vereda del Venado, Lucho Noticias siempre está donde está la noticia. Este es el proyecto, por eso este es el proceso que la usamos de Japón. Gracias. 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 Gracias.